¡Qué rollo plebes! Y aquí estamos los amigos ¡Primplebes! ¡Ale, Gaspi! ¡Cántele, cántele! ¡Apérame, espérame! Ahora sí la juventud Está gozando en todos lados Ahora sí la juventud Está gozando en todos lados El baile del kiki, el baile que va a pegar El baile del kiki, el baile que va a pegar Kiki Para un lado, kiki Para el otro, kiki Para abajo, kiki Para el otro, kiki Para abajo, kiki Para arriba, kiki Para un lado, kiki Para el otro, kiki Para abajo, kiki Para arriba, kiki Para un lado, kiki Para el otro, kiki Para abajo, kiki Para arriba ¡Tú, anda borracho! ¡Oh, si no sigue el borracho, sigue la peligrosa! ¡Y tú, andas peligrosa! A ver, a ver, primero que nada, buenos días Eres peligrosa tú Muy provocativa tú Eres de los bailes, la más atractiva Llevas los colones, las hermosas cosas que Adornan tu cuerpo con, como mariposa ¡Peligrosa, ven, ven! ¡Peligrosa, ven conmigo! ¡Peligrosa, ven, ven, ven! Yo quiero bailar contigo ¡Peligrosa, ven, ven! ¡Peligrosa, ven conmigo! ¡Peligrosa, ven, ven, ven! Yo quiero bailar contigo ¡Ay, la águila seca de la gente! ¡Es bonita! ¡Ay, no! ¡Ándale, pues, necia! ¡Ándale, vecino! ¡Se le comute! Eres peligrosa tú Muy provocativa tú Eres de los bailes, la más atractiva Llevas los colones, las hermosas cosas que Adornan tu cuerpo con, como mariposa ¡Peligrosa, ven, ven! ¡Peligrosa, ven conmigo! ¡Peligrosa, ven, ven, ven! Yo quiero bailar contigo ¡Peligrosa, ven, ven! ¡Peligrosa, ven conmigo! ¡Peligrosa, ven, ven, ven! Yo quiero bailar contigo Ahí está, maniaco Ahora sí llegó el borracho La cocina es mía ¡Qué maldito! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Pasa para el chacke, es limpia! ¡Borrachera, borrachera, borrachera, borrachera ¡Qué bonita, borrachera! Con la camisa de fuera Es muy buena compañera Pa' alinear en mi mal de amores Pa' callar en los habladores Que hay en los alrededores ¡Salud pa' la raza de San Miguel, oiga! ¡Ahora pa' Maciaco, pa' Cristian! ¡A ver, a ver Cristian! ¡Canta el otro pedazo, pues! ¡Uno me mante al gas! ¡Me mante al chingo al gas! ¡Piñete! Si murmura ¡Si murmura! Que me dura, que me dura Si me demora Si las copas que emborrachan son las mismas que me curan No me importa andar borracho Pongan copas en dinero, se lo dice un buen muchacho Que sigas la borrachera Pongan copas en dinero